Y a nuestro medio de comunicación, familias de un sector llamado Capanaparo, en el estado Apure, Venezuela, denunciaron que las autoridades de ese país ingresaron a su vivienda y prácticamente le destruyeron totalmente su casa. También los indican de haber pertenecido, de pertenecer a un grupo al margen de la ley. Ellos hicieron un llamado a los entes internacionales para que no los deje solos. Esta mujer, habitante del sector Capanaparo, en territorio venezolano, denunciaron que las autoridades del vecino país ingresaron a su vivienda destruyéndola prácticamente su casa y también significándolos que ahí existía un campamento guerrillero. Estamos en la caribana, mire lo que hizo el gobierno venezolano, nos tumbó la casa, esta es la casa de nosotros, mi casa, mi hogar, nos acabaron todo, mire lo que hicieron, grave todo esto, mire lo que hicieron. Nos destruyeron todo, diciendo que era un campamento guerrillero, ¿cuál campamento guerrillero? Esta es la casa de nosotros. Nos acabaron las cosas de los niños, nos tumbaron la casa. Mire cómo se metieron las tanquetas por acá, nos tumbaron la cerca, tumbaron la cocina, los corotos no los acabaron. Mire la casa, el motor pereborda, todos se lo llevaron, mire cómo nos daban las paredes. Todo esto. Gracias a los que nos dejaron. Mire todo, cómo nos dejaron esto. Yo no sé qué evidencias dicen ellos, que campamento guerrillero. Nos mataron las gallinas. La señora en el video señala cómo las autoridades venezolanas le tumbaron las paredes de su vivienda. Mire cómo nos tumbaron las paredes de la casa, una casa nueva que la hicimos con tantos sacrificios porque el gobierno a nosotros no nos ha dado nada. Nadie nos ha dado nada. Nosotros con el trabajo de nosotros y el sacrificio. la motobomba nos dejaron el ganado sin agua. Todos los tumbaron. Acabaron el columbio. ¿Hasta cuándo vamos a vivir así? Con este gobierno que no tenemos apoyo de nadie. Miren la pared, cómo la dejaron. Metieron las tanquetas y le dieron con las tanquetas a la casa. Rastro de las tanquetas. Rastro de las tanquetas. Todo. El ganado no sabemos porque no lo hemos visto. Mira cómo nos acabaron el baño. Rompieron la coseta. Se llevaron el tanque de lavadera. Otro habitante del sector denunció cómo ataron a un joven en una silla sin ninguna justificación. También los obligaron a abrir huecos para buscar caletas que no existen en esta parcela. Miren, esta cueva, a Ibaldo Romero lo pusieron a escarbar buscando caletas y le dijeron que si había huesos humanos que lo enterraban vivos y lo tapaban. Y rompieron ahí. Por aquí se vinieron, aquí hicieron otro hueco buscando caletas. Por aquí hicieron otro hueco, miren. Buscando, yo tenía oculto, aquí tuvieron otro hueco. La cocina me la aparataron, me tumbaron toda esa leña, me hicieron cueva bajo el bogón, después me tocó parar toda esa vaina. Están sumamente pasada. Lo que pasa es que nosotros nos pusieron otra vez a que armáramos la cola otra vez. Para que no hubiera evidencia de que ellos habían hecho daño. Sí, pero todo esto me lo rompieron por aquí, posaron toda esta leña hasta aquí. Por acá, abajo del fogón, por dentro de la cocina, esa escarbaron. Aquí todavía estaba haciendo abruja, miren. Que nosotros volvimos y tapamos eso. Buscando, no sé qué coge. Esta familia denuncia ante las organizaciones internacionales con el fin de que se les respeten sus derechos.